La Máquina La Máquina La Máquina ¿Quién está sufriendo? Ay, por un amor ¿A quién le está doliendo ahora? Ay, el corazón Te doy un consejo Olvídate de eso Porque hay personas en la vida Que te están queriendo Nadie se muere Ay, el corazón Toma la mano, que se oiga, se oiga Nadie se muere Por un amor Nadie se muere Nadie se muere Por un amor Nadie se muere Súbete La Máquina Que se escucha Venezuela Muchas gracias Muchas gracias Buenas tardes Viene, 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 viene Y llegaron los reyes del río Ahora sí Ahora sí yo creo en amor A primera vista Porque conocí una mujer Una hermosa chica Un color hermoso Y tiene los ojos a ver Una mirada triste Y por eso la quiero tener Y en esa mano Que se escucha Venezuela Por eso yo creo en amor A primera vista Porque yo la quiero pa' mí Para mí todita Es que voy a amarla Y voy a adorarla Y quiero que sepan Que ahora Yo voy a buscar En la mamita Sí, sí Mamita Oye Quítame Vamos, vamos Oye muchachos ¿Dónde está la mujer venezolana? Oye Oye ¿Y en dónde están las mujeres? Que se escucha 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 Colorean sus ojos de café Y tiene los ojos café Una mirada triste Por eso la quiero tener Tiene un cuerpecito Lo más bien Y tiene los ojos café Qué buena cinturita Por eso la quiero tener Un collar de perla Y un clavel Y tiene los ojos café Y es que se ve tan linda Por eso la quiero tener Oye ¿Qué pasó? ¿Dónde están las mujeres solteras De Venezuela? ¿Dónde está? Venezuela Venezuela ¡Cóquemosa es go! ¡Có! ¡Có! ¡La va a girar! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Ay, qué chula está! ¡Cara preciosa! ¡Qué buena está! ¡Qué buena está! ¡Qué chula está! ¡Qué buena 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 está! ¡Cuáles vuelves! ¡Que no vives a los chiquitos! ¡Le brinquitos! ¡Le brinquitos! ¡Le brinquitos! ¡Vámonos! ¡Venga! 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 Por eso somos de café Una mirada triste Tiene un cuerpecito lo más bien De buena cinturita Por eso la quiero tener Un collar de perna y un clave Y tiene los ojos de café Y es que se ve tan linda Por eso la quiero tener Y bueno, viquito Viquito Y que se escuchen las mujeres ¡Te imaginas! ¡No se oye! ¡Te imaginas! ¡Te imaginas! ¡No se oye! ¡No se oye! ¡Muchas gracias!